Aún no se sabe la residencia que va a ocupar Evo Morales en México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que esa información podría darse a conocer en los próximos días. La presidencia tiene a su disposición un inmueble que podría funcionar en este caso. Fue la casa del presidente Ávila Camacho, que está en el Estado de México, específicamente en el fraccionamiento de la herradura. Cuestionado sobre dónde vivirá y si requerirá protección especial Evo Morales en México, el canciller Marcelo Ebrard dijo que eso deberá determinarlo el propio Evo. También dijo que no podía revelar mayores detalles por cuestiones de seguridad. Pero una opción es la mansión de la herradura. Se trata de un palacete de estilo francés de más de 5.000 metros cuadrados de construcción, que está en un terreno de poco más de 51.300 metros cuadrados en Huixquilucan, Estado de México. Esta mansión fue construida por el presidente Manuel Ávila Camacho al terminar su mandato en 1946. En 1984, su viuda, Soledad Orozco, decidió donar la propiedad a la presidencia de la República para que fuera destinada para recibir a altos dignatarios de gobiernos extranjeros. Y así ha sido desde 1997, un año después de que falleciera Soledad Orozco. Desde el 2017, se estableció por vía del Instituto de Administración y Evalúos de Bienes Nacionales que el inmueble deberá funcionar como residencia ocasional de mandatarios extranjeros en visita oficial a nuestro país, así como para funciones propias de la presidencia. Si éste le diera un uso distinto, debería solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, ante la llegada de Evo Morales a México, esta mansión bien podría ser utilizada como su residencia, por lo menos durante algún tiempo. Según corredores inmobiliarios, el terreno podría valer más de mil millones de pesos. La mansión tiene además 63 obras de arte y 1,390 objetos, muebles y accesorios decorativos que en 2005 fueron valuados en 75.5 millones de pesos.